...vendé mi mamá, que están celebrando en rehab, pichos de huma y... ...siría toda la vida ahí apoyando y todo mi mamá. Ok, ok, tranquilos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 As you walk, you're gone Let's get away As you walk, you're gone You're gone, you're gone You're gone, you're gone But I'm never gonna stand with you You're gone, you're gone You're gone, you're gone ¡Gracias! Gracias.